Nicolás Maduro está viviendo horas muy, muy delicadas, está viviendo momentos muy delicados porque lo que se ha filtrado en las últimas horas, lo que se ha revelado en las últimas horas es que o negocia su salida sí o sí o la pasará muy mal, la pasará muy fea. Recientemente el comunicador peruano, muy influyente, sobre todo en los sectores ultraconservadores que residen los Estados Unidos, Jaime Bailey, pues reveló en sus plataformas, en sus espacios que tenía la información de que se le habían hecho a Nicolás Maduro diferentes propuestas para dejar el poder. Y tiene cierto asidero, señores, porque tan solo unos siete u ocho días antes de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el exsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, hablo de Elliot Abrams, pues había publicado un artículo en un importante medio estadounidense diciendo o recordando, haciendo un paralelismo entre Nicolás Maduro y Manuel Antonio Noriega, el ex hombre fuerte de Panamá, ex gobernante, ex dictador, como usted le quiera decir en Panamá, que antes de sacarlo Estados Unidos violentamente del poder, pues le habían ofrecido un salvoconducto. Deja el poder, no te haremos acusaciones de ningún tipo de narcotráfico y lo coge suave. El tema es que a Maduro, que está siendo también imputado, ha sido imputado en numerosas ocasiones, incluso hay parientes que han caído presos y que se han intercambiado inclusive por su libertad con los Estados Unidos para esta renegociación a propósito de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha beneficiado a Nicolás Maduro y le ha retado un respirito, por lo menos leve a la macroeconomía, pues se le estaría ofreciendo algunos salvoconductos. Entre ellos, Panamá y República Dominicana. Incluso República Dominicana estaría dispuesta a entrar en este marco, en este esquema de negociación de Nicolás Maduro para abandonar y sacar el poder, sacarlo del poder. Y yo menciono a Elliot Abrams porque él es un experto en este tipo de situaciones, porque además de que estuvo implicado en esa operación contra Noriega, pues también estuvo en el famoso escándalo de Irán Contras, de armas que se le fueron vendidas ahí a los contras nicaragüenses para hacer una contrarrevuelta contra los sandinistas, los que están todavía en el poder, o lo que fue el sandinismo. Ahí está en el poder todavía el líder, ahora no recuerdo el nombre del presidente de Nicaragua. Pero bueno, el punto es que él es un conocedor y un experto en dos cosas. Hacer esas negociaciones y armar golpes de Estado. En eso es un experto el señor Abrams y lo que se tiene información es de que el señor Abrams está operando por lo menos en las macro estrategias para que Maduro salga del poder. Y si es cierto, y si es cierto esto que yo estoy diciendo, pues entonces veríamos la salida de Maduro cada vez más cerca. Ahora bien, las condiciones de la sucesión. ¿Quién estaría por Maduro? Eso es otra de las cosas que se han estado comentando en los mentideros y la gente de la alta política, gente como Alfredo Jalife y otros analistas geopolíticos con verdad, con muchísimo fuste. Es que, bueno, la salida no sería directamente María Corina Machado, o sea, usando a su su títere de alguna manera, no Edmundo González. No, no. No se sabe quién sería la sucesión. No se sabe si sería. O sea, no van a querer, por supuesto, Estados Unidos a un a un chavista o lo que sería lo mismo a un militar. Porque si está todavía el chavismo vivo en el poder es precisamente porque tiene el endoso de los militares, que como todo en todo país, la milicia es el principal depositario del monopolio de la violencia. Entonces, ese es el problema. No se sabe quién sustituiría realmente a Maduro. Guaidó, no sé. Guaidó ya fue un experimento que no salió bien, que no tiene todo, que no tiene toda la cohesión de ser apoyado como una como una sucesión. Porque, por ejemplo, Capriles, el otro que aspiró a la presidencia y tuvo muchas posibilidades, tuvo posibilidades de éxito por allá por el 2013, el mismo año en que por lo menos conocemos el mismo año que conocemos la desaparición física de Hugo Chávez, pues no quiere a Guaidó. Entonces, hay un tema ahí con esto de la sucesión de Nicolás Maduro. Pero lo que dice Jaime Bailey parece tener mucha ascendencia. Eso de que se le está ofreciendo salvoconductos y que se quede en un país de la región. Panamá está dispuesta. República Dominicana estaría dispuesta también. Y si no, a Maduro le saldría entonces la cosa más fea porque vendría una supuesta intervención. Tiene también, dice Jaime Bailey, hasta noviembre Maduro para para comunicar, para establecer su decisión, para concretar sus planes. Maduro de repente yo pensaría, porque el tema es que no sería solamente Maduro, sería todo su cortejo, sería un séquito importante. No estamos hablando solamente de él, sino del fuché, que el que maneja el poder tras las sombras y ni tanto tras las sombras, que cada día hasta más evidentemente, que es Dios dado cabello. Es el hombre que representa el poder fáctico en Venezuela. O sea, negociando con Maduro, no es solamente negociando con Maduro, es también Dios dado cabello, que quizás es más importante a nivel operativo. Son esos jerarcas militares que también necesitan garantizar su impunidad y su endoso al gobierno chavista en los últimos 24 años. O sea, es una operación muy compleja y lo otro está por verse. Dios dado cabello, Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Rodríguez, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, en caso de estalir todos del poder, van a aceptar venir a países de la región que control Estados Unidos así. Teniendo ya la experiencia de Orlando Hernández, por ejemplo, el presidente hondureño de Estados Unidos, salió del poder y lo fue a buscar, esposado, pero con chaleco de todo, una humillación bárbara y narcotraficante, mi hermano, preso en la chirola en los Estados Unidos. ¿Accederían los chavistas a eso? ¿Serían tan obvios, tan obviamente bobos? No sé, no sé. Ahí la cosa se complica. Y la cosa se complica un poco más. Se le han ofrecido supuestamente también salvoconductos mucho más lejos y en países donde no estarían en control para nada, como Rusia. Se hablaría de Rusia, pero ¿cuántos recibiría Rusia? Eso es, porque yo hablo de que no es maduro, es todo un entramado. No voy a decir entramado para tratarlo de ser un poquito más neutral. Es toda una estructura que ha funcionado por 25 años. Hay que ver cuántos está dispuesto a recibir Rusia. Sería algo compartido. Rusia, otro país, de las naciones BRICS preferiblemente. Hay que ver. Y yo digo de las naciones BRICS, ese bloque que encabezan China, Rusia, Sudáfrica, India, Brasil, de sus países, ¿verdad? Que ese bloque multipolar económico muy fuerte y potencias económicas y armadas, armamento militar como sería Rusia, pues podrían repartírselos porque al momento la victoria geopolíticamente se la ha notado ese bloque, el BRICS. Porque una victoria que no es de Estados Unidos es de ellos. Es obvio. Entonces, la cosa es compleja. República Dominicana, nuevamente en ese radar con Venezuela, tenemos una relación muy tumultuosa en los últimos años, porque Danilo Medina puso a República Dominicana como escenario de negociaciones que fueron fracasadas entre oposición y gobierno, ¿recuerdan? Instalando también, instalándose Guaidó y previo también a la irrupción de Guaidó y normalmente como presidente paralelo en Venezuela, que no funcionó para nada. Pero recordemos que Hipólito Mejía tuvo su gran, gran roce con Hugo Chávez. Hugo Chávez acusó al gobierno dominicano inclusive de participar de alguna manera en una conspiración contra su gobierno en República Dominicana, en suelo dominicano. Y acusando al empresario al entonces, ya falleció, Gustavo Cisneros, el hombre fuerte de la televisora, de la cadena televisiva Benevisión allá en Venezuela. Entonces, es un tema complejo, la relación de República Dominicana en los últimos años con Venezuela, la suspensión reciente de las relaciones, porque entiende que el presidente Abinader se inmiscuyó en los asuntos internos de Venezuela. Y no es tanto que sea inmiscuido, yo no creo que sea inmiscuido, pero la forma en que lo hizo el presidente, creo que no lo ayudó para nada. Debió dejar en eso a Roberto Álvarez. Entonces, está caldeado nuevamente el panorama y estas informaciones de Jamie Bailey no hace más que todavía abrir escenarios interesantes para la geopolítica, pero muy tristes para el venezolano de a pie, que sigue sufriendo los embates de, o el arrinconamiento de dos clases políticas que lo quieren todo y que abusan, y que abusan demasiado. Esto es donde se cae el show, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, y está la cajita de comentarios. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos, cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.